Quiero primero agradecer enormemente a los liderazgos del partido que están con nosotros aquí atrás y a todos aquellos líderes del partido, además de todo el Estado y de todo el país que están, como ellos, muy comprometidos precisamente con esto que vamos a comentar, que vamos a anunciar con ustedes. La otra es el agradecimiento enorme a estos cuatro íconos de la democracia mexicana. Ya mi presidente estatal y ellos mismos han comentado algunos de estos enormes retos en los que se enfrentaron. La invitación se las hicimos a ellos por tres razones. Para mí, esta generación de gobernadores del PAN son un orgullo muy especial. Lo hicieron sin recursos, lo hicieron sin gobierno federal nuestro, lo hicieron sin programas sociales eficientes de los gobiernos del PAN, lo hicieron sin nada y lo hicieron en contra de realmente gente muy perversa en aquel entonces. Esos sí eran caciques de adebera a los que les ganaron ellos. Estos remedios de caciques son mucho más fáciles. Entonces, en otras palabras, primero, ¿cómo lo lograron? Segundo, ellos gobernaron y hasta hoy no tienen cola que le pise a ninguno de los cuatro y eso para nosotros es un orgullo enorme dentro del Partido de Acción Nacional y como ciudadanos mexicanos. Pero tercero, estos cuatro exgobernadores montaron a sus estados en una pista de desarrollo de la cual nunca se volvieron a bajar. Tabasco hoy es el primer lugar en desempleo de la República Mexicana, según el INEGI, y eso es una enorme prioridad. Tabasco hoy es el cuarto lugar en secuestro a nivel nacional, como comentaba ya alguno de nuestros invitados. Pero también estamos en el número 29 en competitividad y lo que eso significa para la próxima generación. Hoy yo tengo un millón de razones para venir a platicar con ustedes. Un millón de razones que son los que el INEGI nos dice que hay de 17 a 29 años. Un millón de jóvenes en Tabasco, que hoy su destino es la mala educación básica, porque estamos en el 31, en el 32, perdón, lugar de la República Mexicana. Ninguna posibilidad de hacer deporte porque estamos en el 31 a nivel nacional. El tercer lugar en obesidad y el tercer lugar histórico en suicidio a nivel nacional. Ese es el destino de nuestros jóvenes hoy, si seguimos en el mismo rumbo. Y por supuesto, esta creciente reclutamiento de la delincuencia organizada en Tabasco, particularmente en los municipios de La Chontal. Estas son mis principales razones para venirles a platicar y abundarles en la tarde de que gracias al trabajo de muchos panistas y de muchos ciudadanos, hoy yo me voy a registrar y voy a contender efectivamente para ser gobernador de este maravilloso estado de Tabasco. Y como bien decía don Ernesto y don Nacho, estoy muy sonriente porque yo quiero ser gobernador de Tabasco y voy a ser gobernador de Tabasco.